Música Entro al directorio como un integrante más, con un pedido de Carlos Jerez y lógicamente es aportar a él a que el club le vaya lo mejor posible no es fácil, pero tengo la experiencia y me siento capaz para aportar y lógicamente daré lo mejor de mí junto a todo el directorio que lógicamente ellos tienen la mayor experiencia pero yo me quedo capaz en lo mío que es aportar el tema de lo que es la cancha de lo que es el fútbol, de lo que es un camarín, de lo que es las relaciones jugadores técnicos, creo que tengo esa capacidad para repetirla dentro del directorio El fútbol siempre tiene momentos buenos y momentos malos y a veces están los momentos en que hay que saber aprovechar yo creo que el club está para crecer y hay que aportar a él a eso, nada más yo creo que el club está en lo que es 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 el club está